Dios te ha escogido con propósito. Puede ser que ahorita nadie te mire, nadie te conozca, pero tú eres un escogido con propósito. Tú eres alguien que Dios ha marcado, alguien que Dios ha predestinado, alguien que Dios ha elegido. A pesar de tu condición, Dios te ha escogido. A pesar de cómo tú eres, así Dios te ha escogido. Porque Él no mira como mira el hombre, Él mira el corazón y Dios ha visto tu corazón. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido con propósito. Tú no estás aquí en la tierra para llenar un espacio, simplemente. Tú estás aquí porque tienes un plan perfecto y poderoso de parte de Dios. Así que no te sientas menos, no te sientas que no vales nada, no te sientas que no sirves para nada. Al contrario, eres un escogido, eres valioso, eres importante. Eres grande en el reino de los cielos. Dios te bendiga.